Muchachos, pero espérenme, espérenme, tengo que seguir con el programa, tengo un escándalo de fundaciones gigantes y te prometo que, te prometo que lo, démosle unos minutos después más tarde a Johan y a Nelson para que nos metamos en el cambio climático, un toque, para que me ayuden, para descomprimir un poco, yo les voy a dar después unos minutos especiales, muchachos, yo les voy a dar unos minutos especiales, ya, se filtró audio, Eugenio se robó los audios de Canal 13, le doy las gracias a Canal 13, le voy a mandar un par de, eso sí, al matinal, ya, se filtraron audios nuevos del caso Lenz, sería donde una de las protagonistas, Camila Pulisi, se vería bastante complicada con lo que se está filtrando, póngame por favor el audio con las imágenes. Por eso yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta, yo sé que te vas a pasar plata porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza, no alcanza para hacer lo que hay que hacer, que las luces, las cámaras, y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación, porque no puede quedar plata en la fundación, por lo tanto yo transfiero la plata, tú con la tarjeta, no estés por una razón evidente, que no hay, no estamos de acuerdo, ¿cierto? Te transfiero toda la plata a la cuenta del hotel, tú te quedas con la cuenta del hotel, se hace lo que hay que hacer y después lo que quede, conversamos si quieres dividirlo, cómo nos vamos a ir, eso después, ¿me entendés? Pero primero que hagamos lo que hay que hacer. Ya, a ver, Eugen, 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 déjame frizar la imagen atrás porque hay dos figuras que quiero que la gente empiece a entender para poder entender estos nuevos elementos que están saltando de la arista. Acá hay dos personas, vamos a correr, aquí está, Sebastián Polanco y Matías Godoy. El socio del pololo. A ver, hoy día habló el señor que está abajo, Matías Godoy, para ir entendiendo qué es lo que pasó, porque aparentemente lo que indica es que parece que estos 250 palos, este fast track que hubo, ¿cierto? para la fundación, hubo un mecanismo distinto en este caso, parece. A ver, a ver, Matías Godoy lo cuenta, a ver, póngale play. Diciendo que Sebastián estaba molesto, pues creía que ella había mantenido relaciones sexuales con una persona que le habría aprobado el proyecto, a quien no identificaron, para efectos de conseguir los recursos. Hasta el día de hoy, no sé a qué personas se refieren. Minutos más tarde se empujaron, se golpearon, Sebastián tuvo que dejar la oficina y Camila se puso a llorar delante de mí intentando desfinizarse. A ver, ya, esto se está poniendo negro. ¿Esto es misoginio? Rocío Cantuario, usted de esa zona, ¿qué información maneja? ¿Qué ha sabido? ¿Usted la conocía? A ver. O sea, yo solo puedo dar mi opinión que esto es una teleserie, pero ya es cuarta categoría. Le podríamos poner La Reina del Sur. Tipo La Reina del Sur, así, Televisa, no sé, Univisión. Una teleserie ordinaria, porrasca, y creo que es una manifestación de la mala administración del desgobierno, no solamente del gobierno central, en este caso del gobierno regional del Bío Bío. Creo que es una vergüenza. En el caso Polisi, la verdad es que es la niña símbolo, pero creo que simplemente es la manifestación de un mecanismo que en Revolución Democrática se instaló, que hoy día están tratando de zafar, ¿para qué? Para llevarse la plata de usted a su casa, financiar campañas políticas y enriquecerse en términos particulares. Así que a mí me da vergüenza, la verdad, esto es una teleserie, capítulo por capítulo, un escándalo, pero creo que es una muestra de lo que se está haciendo, no solamente en la región del Bío Bío, sino que también a nivel del gobierno central y en todo Chile, porque vamos con miles de millones de pesos en todas las regiones, ministerio público involucrado e investigando a todos estos ladrones. Pancho Rego. A confesión de parte, rego de prueba, es un viejo adagio de los abogados que realmente no aplica mucho en la práctica porque no tiene ningún efecto jurídico, pero sí sirve para especificar lo que está pasando en este caso. Este es un mecanismo distinto, sí, es un mecanismo distinto a los típicos contratos de las fundaciones con el Estado. Acá lo que hay es el arriendo de una fundación, que es ENTI, que se adjudica 250 palos y que al mismo tiempo el pololo de Camila Polizzi compra una OTEC, Frutisol creo que se llama, Frumisal, la compra... ¿Qué es una OTEC? Una OTEC es un organismo técnico de capacitación, charlistas, capacitadores. Entonces el pololo de Polizzi, sabiendo que se adjudicaban estos 250 palos, va donde una OTEC que estaba en desuso, ofrece tres palitos, compra la OTEC por tres palitos, un día antes de que se firme el convenio y la segunda boleta que emite la OTEC, o sea, de eso estamos hablando, la segunda. Inician actividad en el servicio de puestos internos en marzo del 2023, de eso estamos hablando. Segunda boleta, 95 palitos. Entonces la plata de ENTI sale de ENTI entre la OTEC, la OTEC es dueña de el compadre Polanquito, que es su socio, el otro compadre que estaba ahí, uno el 95%, otro el 5%, y esa es la medida que Polizzi dice, bueno, hay que ver cómo la dividimos. Más que tú, que hasta el hermano de Polanco están facturando. No, si la empresa es bonita, es un emprendimiento familiar. Si no, si acá, Frente Amplio, dándonos cálida de cómo emprender en este país. Pero Pancho, en los audios que se filtren y que se desprenden un poco, lo que se da a entender es que también Polizzi consigue estos fondos con alguna persona del gobierno regional. Yo creo que a todos le han llegado los rumores, y yo no voy a hacer cargo de rumores, ¿cierto? Y a todos le han llegado ciertas acusaciones que están sobre la figura de Camila Polizzi que yo creo que no podemos comentarlas porque no tenemos antecedentes suficientes. Pero es secreto a voces que algo pasaba, que había intercambio de ciertas cosas, y que al parecer corría plata. No digamos nada más porque yo al menos no quiero que Camila Polizzi me presente una querella en mi contra por injurias porque después se caería todo por medio, compadre. Así que hay que estar atentos. Los cabros son chorros y son chorros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero Pancho, tú dices que es un poco distinto. Sí, porque se le agregan capítulos a la teleserie nomás. Claro, vamos avanzando. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. O sea, se usa... Sí, pero esto es más rascas. Esto es más rascas. Ok, pero el pololo de Cata Pérez era lo mismo, ¿no es cierto? Los amigos militantes del mismo partido político. Y cuando... Revolución democrática para eso. Claro, entonces el mecanismo es exactamente igual. Uno le pone ingredientes a las opas. En principio es un tema que se está dando desde... Yo te le voy a trago, Osvaldo. Y vengo para acá. Un comentario previo es que a propósito de lo que decía el diputado, las 40 horas entran en vigencia el 2024. Malamente podrían impactar... No, al 100% pero van... No, gradual. Y tienen un impacto en el... Si me permiten aclararlo porque... Opa, por favor. Porque quien contrata ahora debe contratar bajo el otro régimen de 40 horas. El proyecto de ley que aprobó las 40 horas como disminución, que tiene una gradualidad en la aplicación del tiempo, ustedes saben, y que además aprobó otras cosas, estableció además dos cosas. Uno, que no puede haber disminución de remuneraciones, pero además entra en vigencia. Eso es lo que quiero marcar. El año 2024, en consecuencia, malamente podría impactar hoy día en la remuneración de los trabajos. No, porque está impactando ahora... Pero en la... Pero en la... Discúrrele. Ok, ya lo sabemos. Este proyecto no está impactando. Hay muchachos, después nos metemos en las 40 horas. No me cae. 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 Creo que sería un exceso. ¿No sería la decisión de contratar a alguien o no? ¿Cuál es el régimen? ¿Es más flexible o más rígido? El punto ya lo dio, Osvaldo. Ya, aquí concló, Osvaldo. Simplemente... Ahora vamos a lo que... Miren, este tema del policía o... El tema en general... El caso convenio. El caso, claro. Hay dos maneras de enfrentarlo, creo yo. Uno, haciéndose parte del comentario, de lo que está pasando cada día, en la mañana despertar y ir a mirar el diario. Haciendo el seguimiento. Claro, ir agregándole cosas y sugiriendo cosas con el cuidado que merece, como bien lo hace Francisco. Pero igual, reiterando en la televisión, los rumores que hay, ¿no es cierto? Porque es un poco tramposo el mecanismo. No, pero eso en base a los audios. Sí, sí, está muy bien. Yo le ruego que usted no se haga parte de la argumentación, sino que me permita... Por favor, Osvaldo. ...arumentar a mí. Y lo otro es desde la preocupación de cómo enfrentamos el problema. Por supuesto. Porque, querámoslo o no, reconociendo que hay sectores que están responsablemente más involucrados en esto, de eso no hay ninguna duda, en el gobierno regional, en lo que está subiendo en la octava región, poco tiene que ver el Frente Amplio. Pareciera ser que otro tema, y de otros actores políticos. Esta niña policía, entiendo, que militaba en el Partido Radical, o era simpatizando... Fue candidata por el Frente Amplio. Fue candidata por el Frente Amplio. Muy bien. Independiente y comunes. Pero un hijo Frente Amplio. Muy bien, muy bien. Candidata a alcaldesa y a diputada por el Frente Amplio. Muy bien. No, 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 tendría que haber partido Radical, es el Ceremis. Ok. Bueno, el Ceremis, entonces... Sí. Yo no estoy tan al tanto, los pormenores veo que hay otros... Usted está en la montaña, Osvaldo. No, hay gente que todos los días se solaza leyendo estas cosas. A la montaña también llegan mejores noticias a veces, claramente. Y fíjese usted que... Pero tal vez lo que es importante es preocuparnos cómo esto está impactando en el sistema político. Sí, claro. Y ahí la gente no distingue mucho, para serle francos, los que están a un lado o al otro. Sí. Yo creo que lo que la gente percibe más bien es que hay un sistema político corrupto. Sí. Y eso es dañino para el sistema político, para los partidos políticos y, por cierto, para la democracia. Es que es cierto. Sí, puede ser. El sistema no está corrupto. Yo no tengo... Por eso estoy diciendo... No me contradigan los que están de acuerdo conmigo, por favor. Eso es lo más raro del mundo en las polémicas. Digamos, estamos de acuerdo. Entonces, si hay esta contratación, el sistema político tiene que reaccionar. Obvio. Porque seguirle comentadita a los acontecimientos es muy propio para un animador, lo digo con respeto, pero no para el que está en el sistema político. ¿Y ha reaccionado? Entonces, yo creo que ahí está el problema. ¿Ha reaccionado? Bueno, es lo que quiero decir. Yo creo que no. Yo creo que el sistema político no está reaccionando debidamente. Exactamente. Pero hay algo malo. Gracias. Pero no soy candidato a nada. Todavía. No, no. Le aseguro que no. ¿Otro candidato a la presidencia? No, es suficiente con lo que hay. Es suficiente con lo que hay. Lo que digo, entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y créeme, ¿saben lo que yo sugeriría? De gobierno. Que el supremo gobierno convocase a la oposición, escucharan al contralor y tomaran un conjunto de medidas que se sugieren. Ya. Ya. No en una comisión de expertos. No, no. Ya no hay tiempo para eso porque está demasiado inminente. A lo mejor no es el contralor, a lo mejor es otra autoridad. O a lo mejor no necesitan a nadie. A lo mejor ya está claro lo que hay que hacer. Entonces, por eso digo, entonces, si se está haciendo, los convoco desde este pedestal que me ha conferido graciosamente. De gracia. Sería... No, por supuesto. De gracia. No tengo nada que ver con ninguna auspiciadora al respecto. Lo que quiero decir, entonces, si se está haciendo, tal vez sería bueno empezar a conocer los resultados. Y si conocemos resultados que sean producto de esta conversación, tal vez la gente vería que el sistema político efectivamente está reaccionando. Porque a la medida que sigamos imputándole a otros, entonces los otros van a recordarse de un tiempo atrás. Y los de un tiempo atrás van a recordarse de un tiempo más atrás. Y como aquí no hay santos, pues, estamos claros. A propósito del candidato de la derecha. Algunos ingredientes adicionales es que quien llegaron hoy día a las autoridades que inventaron este mecanismo, porque yo no tengo pruebas, pero tampoco nubas, respecto de que Jackson sabía de este mecanismo. O sea, son todos sus amigos los del partido que inventaron esta cuestión. Entonces, yo creo que para que eso suceda, Osvaldo, tiene que haber o tiene que crearse un contexto de confianza. y tú no puedes tener, tienes que crear un, ¿no es cierto?, para invitar a la oposición, para que la gente te crea. Tienes que, tienes que demostrar, tiene que haber evidencia de que quieres hacer cambio, de que no tienes un espíritu anti-institucional o anti-democrático, que no quieres llevarte el estado de botín para tu casa. Y eso no sucedió. O sea, al revés, vemos al presidente Boric de opinólogo, justo lo que tú dijiste, de comentarista, en un vivo en Instagram, como un cabrón chico diciendo que rabia lo que ha pasado, poniéndose en el mismo lado de la pobre gente a la que le deberían haber llegado sus recursos para poder mejorar en términos de campamento, de cancha, de lo que sea. Entonces, Boric, opinólogo, eso es lo que ha hecho, es líder, el que tiene que convocar, el que no basta con los puros discursos. Y además del presidente Boric, personas que directamente mienten, como la Torre fue el que yo sabía, pero que no sabía. O sea, a punta de mentiras y de comentaristas políticos, estos líderes no van a poder llegar a lo que tú dices. Y cada vez hay un ánimo más anti-institucional. No hay solución. Yojanes, yojanes pensando que cuando tú tienes una crisis en una empresa, cuando tú tienes una, disculpa, cuando tú tienes una crisis en una empresa, una gran crisis y los socios no confían entre ellos, no, hacen una auditoría externa. Lógico. Para aclarar qué es lo que está pasando, se hace una auditoría externa de todas las cuentas de la empresa, etc. Yo a esta altura me estoy preguntando si no deberíamos crear, si es que es el problema, la contraloría es la contraloría interna. Yo a esta altura me estoy preguntando si no deberíamos crear la institucionalidad para poder traer, literalmente, y hacer una auditoría externa de todo el país, parte por parte, ir identificando entonces dónde está la escoba, ir limpiando cada fallo y que sea una auditoría por ser externa, que no dependiese de ningún sector político, hubiese sido contratada por el Estado, y nos permitiese efectivamente en algún momento decir, ¿sabes qué más? Bueno, terminamos este sector del Estado, ahora empezamos con este otro, pero que efectivamente podamos confiar en que lo que queda es la gente honesta dentro del Estado, son las estructuras que corresponden, que también nos dé el input, nos dé la información que requerimos para quizás mejorar los procesos, porque así como está esta cuestión en este momento, yo la verdad es que no veo cómo lo podemos hacer por medios propios manteniendo las confianzas o recuperando las confianzas. Oye, me permite que tiene un poco entre paréntesis, Johan, tendríamos que licitar esa empresa externa, ¿no? Qué susto. Oye, mira, yo quiero hacer una pequeña reflexión, quizás un poco, un poco, un poco quizás fome. Mira, yo recojo lo que dice Osvaldo, no porque sea compañero de partido, no, porque él... Soy un militante de base, ya dije. Porque lo que pasa es que yo creo que lo que ha ocurrido este último tiempo a todos nos ha enseñado que las canas sirven, que la experiencia es buena, que es interesante. Y aquí tenemos un problema y lo quiero plantear así, saliendo un poco de la controversia. Aquí tenemos un problema, primero porque hay un gobierno regional, aquí el culpable en este caso en particular es el gobierno regional, que tiene cierto grado de autonomía en relación con el gobierno central. Hay que dividir y separar esa agua. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Y es lo que yo les quiero plantear. Esta ley que generó esta manera de elección popular de los gobernadores y de las gobernadoras regionales, es una pésima ley que no se votó ahora, sino que se votó antes, donde se otorgó, por ejemplo, la posibilidad de elección popular de los gobernadores, pero sin facultades, sin atribuciones, sin fiscalización. Entonces, lo que quiero decir con esos estimados contretulios es que tenemos un problema institucional grave que no, que va más allá de un gobierno en particular. Y lo que decía Osvaldo es sumamente serio porque yo recién le contaba como anécdota que yo andaba en el centro en Santiago y la gente se acerca y nos echa todo en el mismo saco. Y entonces la política se va desacreditando y la democracia se va desacreditando y cuando se desacredita la democracia, como alguien tiene que gobernar cuando no gobiernan la democracia o gobiernan los más fuertes en términos económicos o en términos... Entonces, hagamos los cargos que tenemos una gran cantidad que tiene que ir a hacer. Aguantame un segundo, pero la gente que ve, la gente, el ciudadano a pie, nosotros, los contribuyentes que nos rompemos el lomo, vemos que acá no hay ningún responsable, que nadie paga el pato. Usted, en la acusación constitucional contra Jackson, ¿votaría a favor o en contra, por ejemplo? Yo voy a votar en contra, pero voy a votar en contra porque a mí, pudiendo aparecerme mal la conducción de Jackson, pudiéndome parecer de manera muy compleja, que me diga, que me diga cualquiera de los que está de acuerdo con ella a dónde vulneró la ley y la constitución. Lo vamos a... Oiga, y en la materia de confianza, permítame un comentario, Rocío. Disculpe, disculpe, solo para terminar. Pero aunque lo haga, no vas a votar a favor. Yo creo que ustedes hicieron, ustedes a su sector le hicieron un flaco favor porque Jackson puede ser pésimo políticamente, pero para que prospere una acusación constitucional se tiene que vulnerar la constitución. Y entonces, entonces, hay un sector más racional de la derecha que no se va a sumar a esta acusación constitucional porque sabe que también en el futuro, ojo, pueden ser gobiernos, entonces no quieren caer en esta lógica y se van a dividir. Y se van a dividir. Usted está diciendo que la derecha se va a dividir y no van a estar los votos. No van a estar los votos, te lo aseguro. Y se van a recriminar entre ellos y va a ser un gol, un autogol que ellos mismos se van a haber hecho. Yo quiero hacer solo un comentario respecto a lo que, Rocío. Mira, el problema de la confianza es real. Sí. Pero, uno en estas cosas, si quiere resolver un problema, sobre todo poniendo en el horizonte lo que tú mismo señalas, tiene que hacer un esfuerzo. en la transición nosotros no teníamos ninguna confianza, ninguna en los militares. Ninguna. Y sin embargo tuvimos que dar ese paso. Por supuesto. ¿Por qué? Por el bien de Chile. Por supuesto. Entonces, yo creo que de pronto hay que resignarse a estas cosas. Y yo puedo estar de acuerdo contigo en los temas de confianza de ellos, pero hay que dar ese paso porque de lo contrario es la inacción. Si vamos a esperar que caiga una cabeza para empezar a conversar, sigan esperando. Pero el problema sigue, existiendo. Pero por qué, pero por qué, te fijas entonces, no ese es el punto. Pero Osvaldo, ¿por qué tú pones en la cancha de la derecha el empate? No, 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 no. Pero espérame. Dije exactamente que el gobierno debiera convocar. Lo dije desde el comienzo. Ah, perfecto. Lo siento. Este gobierno de, esto es mi opinión, de ineptos, de mediocres, son los que deberían liberar. Esa parte yo no la dije. Esa parte yo no la dije. Lo dije yo. Es lo que tienen que convocar. O sea, el que establece, el que implementa un mecanismo para llevarse la plata de los chilenos, ¿no es cierto? Vía impuesto. Para su casa, o quizás para qué, financiar campañas políticas, tal vez. O sea, ese, ese es el gobierno que tiene que hacer algo. O estarán esperando que la derecha o que Piñera, porque la closa, porque no sé qué. Pero, Rocío, el gran problema es que no nos escuchamos. En mi intervención, si lo hubieras escuchado, te habrías dado cuenta que lo primero que señalé es que el gobierno debe convocar. ¿Y por qué no habla usted con su gente? Oye, Gonzalo. Se comparte la toquicia. Un programa que tiene una gran sintonía nacional. ¿Qué mejor escenario? Está pasando el dato por acá. Pero después de decirle gobierno de mierda al gobierno, ¿cómo? Después de decirle gobierno de mierda al gobierno, tal vez... No, no dijo eso. Dijo que era de mierda, pero que era suyo. Así es. Pero Gustavo dice que no lo dijo. Sí, que lo dijo. No, pero usted lo estaba diciendo en el sentido de la lealtad. Pero mira, Maya, Maya, está grabado. O sea, dijo que era malo. Porque es malo. La forma de Francina. Yo creo que que es importante si queremos escucharnos y si queremos mejorar el sistema democrático y el país es no empezar a tratarnos de ineptos o de cabros chicos como lo hace permanentemente Francisco. Porque si tú maltratas de esa manera a tu contraparte, a tu interlocutor, es muy difícil. No estás generando puentes, estás generando murallas y es más difícil conversar. Y por otro lado, cuando pones como requisito para hacer cualquier cosa, como mejorar las pensiones de los chilenos, pones como condición sacar un ministro, la verdad es las cosas que no corresponden. De hecho, la acusación constitucional que va a llevar adelante republicano, medidamente y calculadamente, va a tener que ser votada finalmente cerca del 11 de septiembre. ¿En qué ayuda eso al sistema político cuando saben exactamente por ley orgánica constitucional que regula las funciones del Parlamento? Justamente lo que va a ocurrir es que se va a terminar votando en esa época. Entonces, al final, lejos de limpiar, lejos de ayudar, lejos de ayudar a que resolvamos políticamente este asunto que nos afecta a todos, porque hoy día nosotros estamos en el poder, mañana ustedes van a estar en el poder y el sistema mientras no se arregle, lo que va a generar esto... Que no sea mañana, exactamente. Que no sea mañana, exactamente. Que no sea mañana, exactamente. Claro, como lo quiere sostener don Carlos Larraín. Don Carlito, perdón. Don Carlito. Lo que tenemos que hacer, justamente, es ponernos de acuerdo en términos serios. Aquí, las acusaciones constitucionales, como la están usando, no corresponde al uso que la Constitución establece. Porque, de hecho, de las cinco acusaciones constitucionales, en ninguna de ellas se ha logrado corroborar la infracción a alguna norma constitucional o a alguna ley. Y en ese sentido, existe otro elemento, la interpelación. Y la interpelación tiene que ver con la gestión. No tiene que ver con el contenido de la prueba. La Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo que hace es establecer si hay mérito suficiente para proceder a despachar la acusación al Senado. Y el Senado actúa como pura. Entonces, es una decisión política. Yo podría, literalmente, traer confesiones de los autores y si no existe una mayoría política en la Cámara, no continúa. Entonces, no planteemos de que estas cinco acusaciones que hemos presentado no tenían mérito en la razón de la juridicidad. Lo que no tenían era respaldo político, que son dos cosas distintas. Y por otro lado, yo lo planteé aquí también hace un tiempo atrás, al diputado y la vaca cuando estaba siendo mi contraparte. Y le dije, háganlo ustedes. Háganlo ustedes, por favor. Pidan ustedes la responsabilidad política del ministro. Ustedes es el limbo democrático. Ustedes, háganlo ustedes, por favor. ¿Por qué? Porque aquí tiene que rodar una cabeza. Ustedes dicen que no. Yo digo que el sistema político... Pero, Yohanes... El sistema... Déjame terminar la idea, por favor. Por favor. Permíteme, para que continúe, permíteme solo una cosa. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes que tiene usted. No, no te lo voy a decir ahora, pues no me corte la idea, no se ha discutido. A mí me cortan la idea nuevamente mentira. No, yo no lo he hecho. Díganme usted, ¿cuáles son los antecedentes que tienen en contra... No, si no lo voy a responder en este momento, déjame terminar la idea. En contra del ministro. Déjame terminar la idea, no se puede responder. Ya, siga, siga con la idea. Entonces, cuando usted tiene una crisis tan grande como esta, y lo conocemos de toda la historia de la humanidad, se busca y se encuentra un responsable o varios responsables si es necesario, y esas personas son lo que llamamos el Cordero de Dios, los que quitan el pecado del mundo. Así es. Al sacrificio. Y tienen que ir al sacrificio. No, jefe. Tienen que ir al sacrificio, ¿por qué? Porque son los responsables, en este caso, los responsables mediatos o inmediatos del pecado cometido, que en este caso es un pecado de corrupción. Y es tarea del presidente en primer lugar decir, ok, tú, tú, tú y tú no cumplieron con los mínimos, no han dado el ancho o se corrompieron. Fuera. Y fuera para que la gente vea que efectivamente existe un proceso de depuración. Sí, pero tú no puedes. Pero eso y nosotros queríamos que lo hicieran ustedes, que lo hicieran ustedes porque eso nos permitía a nosotros decir esto es un tema transversal. Pero lamentablemente se quedó, se quedaron en declaraciones y no se hizo lo que era necesario, que era también exigir esa responsabilidad política. Hasta lo último. Tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta nos vamos a contactar con una persona que, con Cristina Villagómez, que es ecuatoriana y nos va a contar un poquito qué es lo que está sucediendo con el asesinato del candidato presidencial en Ecuador y también vamos a seguir con casos fundaciones, convenios, Giorgio Jackson y Rassi Hassler. Vamos para cita con mis auspiciadores.